Estamos aquí en el Cantón Cotacachi ejecutando esta actividad que justamente se trata de formar facilitadores en educación financiera en esa importancia de formar estos líderes, potenciar estas capacidades de socios y socias que conforman las diferentes organizaciones y asociaciones a nivel nacional. Dentro del proyecto hemos planteado la importancia de gestionar mejor los recursos tanto a nivel de las familias como también a nivel de las organizaciones y asociaciones y es por eso que estamos trabajando en educación financiera. Hay una presencia muy importante de las mujeres tanto a nivel de las asociaciones, de las organizaciones y por eso vemos que es importante que a través de estos procesos de formación se vinculen las mujeres para que también ellas sean parte de esta transformación, de este cambio, de este mejoramiento a nivel de las organizaciones. Muchas veces tenemos líderes jóvenes sobre todo que están en las organizaciones pero que no se los vincula y que a través de estos proyectos, entonces viendo estas potencialidades sobre todo de jóvenes, hombres, mujeres entonces puede fortalecer nuestra organización. Los jóvenes somos del futuro, somos de generación en generación que vamos llevando la batuta, en este caso puede ser de nuestro emprendimiento, de nuestra familia, entonces somos nosotros el motor que tenemos que seguir dando ese empuje, esa energía y el trabajo para poder salir adelante. Tanto como en la familia como en el emprendimiento es súper importante saber cómo manejar las finanzas, saber sobrellevar tanto los costos de producción para que el producto final tenga un valor agregado. También es importante el sobrellevar estos conocimientos de las demás compañeras para poder tener ese enfoque y como equipo, como grupo poderlo impulsar y salir adelante en el emprendimiento. En nuestra zona de Intag existen muchos emprendimientos y entre todos consumimos lo nuestro, ¿no? Una porque es saludable, contribuimos al medio ambiente, otra también porque generamos una economía circular y también generamos fuentes de trabajo ahí en la zona misma. Muy buena el apoyo tanto de FAO, NDT, Condesan, quienes a través de este apoyo interinstitucional han apoyado para que sea posible estos talleres, hemos estado coordinando durante todo este proceso para que puedan ellos también garantizar la participación de las diferentes organizaciones acá y pues bueno, hemos tenido este apoyo y estamos en este momento ejecutando el proyecto. ¡Gracias!